Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Verdad, esta es la clase número 10 y vamos a esperar unos minutitos en lo que se incorporan los demás compañeros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido Andrés. Bienvenida Elizabeth. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Y eso que entré un poquito tarde y no los encontré a todos aquí ya conectados. ¿Qué me les habrá pasado? Mira, cultura salvadoreña. Algo así, ¿verdad? Algo así. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Este. Con la clase de hoy. Hoy tengo una presentación, ¿verdad? Distinta, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Estamos en la semana tres. Estamos en administración y seguridad de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el tema. Bueno, recordarles mi nombre, Carlos Galdámez, por si alguno no se recuerda, ¿verdad? El tema de hoy se llama hipervínculos en Excel. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre este tema. ¿Verdad? Realmente este tema es bien sencillo y es bien bonito. A mí la verdad me gusta bastante porque pone, nos pone a nosotros en un, en un dilema de creatividad, fíjense. Sí, eso de la creatividad a veces, como dicen algunos, no, no todos tenemos o no todos traemos para la, para la creatividad, pero, pero sí, o sea, tenemos que, como dicen, rebuscarnos por, ¿verdad? Para hacer las cosas lo más agradable posible, lo más profesional posible y este elemento que vamos a ver ahora nos va a ayudar a un, un poco a mejorar eso de la estética en nuestros trabajos de Excel, ¿no? Las simples, los simples documentos y todo eso ahí, ¿verdad? Que es en lo que implica una hoja de trabajo, porque más allá de, de solamente presentar la información, también está en juego lo que es nuestro profesionalismo. Vamos a comenzar. Hipervínculos en Excel. El objetivo es dar a conocer a los participantes el uso del hiper, de los hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en los, en el libro de trabajo. Ya nos dice para qué es el objetivo, pero nosotros, como es muy cortito esa parte de navegar entre, entre el libro de trabajo, yo he agregado otros dos elementos que ustedes van a ver a continuación. O sea, le he agregado un poco más porque si no, esta clase sería que de unos 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver y también traigo un ejercicio con el que ustedes van a trabajar, ¿sí? Vamos a ver primero el concepto de hipervínculos, ¿sí? El concepto. Un hipervínculo es un elemento dentro de un documento electrónico. Fíjense bien, es un elemento dentro de un todo, o sea, de un documento electrónico que hace referencia a otro documento o a un punto específico dentro del mismo documento, ¿sí? Los hipervínculos en Excel nos permiten crear enlaces entre hojas. Eso quiere decir que si estoy en una hoja, me puedo mover a otra y de esa hoja a otra si tienen hipervínculos, ¿ok? O puedo también abrir otro libro de Excel o abrir otros documentos que no sean de Excel. También es posible crear hipervínculos a partir de páginas web. O sea, que si imagínense, yo tengo un enlace, un hipervínculo porque necesito abrir Google, por ejemplo, aunque es algo impreciso llamar de un solo a Google, mejor llamamos directamente a la página web. Pero ya lo vamos a ver cómo sería en ese caso. Entonces nosotros creamos hipervínculos para páginas web que abrirán automáticamente el navegador, ¿sí? O sea, que si yo creo un hipervínculo a una página web, lo que se me va a abrir es un, es el navegador direccionándome a la página web a la cual yo estoy, a la cual a mí me han dado acceso a través de ese hipervínculo, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Tipos de hipervínculos en Excel. Antes de pasar a los ejemplos de la creación de hipervínculos en Excel, es conveniente conocer los tipos de hipervínculos que tenemos disponibles. Son cinco, ¿sí? Hipervínculos a archivo o página web. Son dos diferentes. Los archivos están en mi computadora y los y las páginas web están en internet. Entonces ya ahí son dos. Lugar de este documento, crear un nuevo documento y dirección de correo electrónico. Nosotros vamos a ver los primeros tres y en esta presentación dejo la teoría para que ustedes revisen lo de los últimos dos. ¿Estamos? Para que ustedes tengan tiempo de revisar y estudiar esta presentación también. ¿Ok? Y dice que cada tipo de hipervínculo en Excel tiene características especiales, pero en su funcionamiento todas constan de las mismas partes, ¿sí? Veamos cuáles son las partes de un hipervínculo en Excel. Solamente son dos. La ubicación y la descripción. Nada más. ¿Sí? Cuando nos referimos a la ubicación, si es una página web, nos referimos a la URL. ¿Alguien sabe qué es una URL? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es la URL? Ajá. Fíjense que nosotros siempre usamos URLs, ¿sí? Siempre usamos URLs. Cuando vamos a Google, usamos una URL y es la dirección que usted pone donde dice www.todododemas.com.net.edu.sb.us.edu.sb, etc. En español se conoce como localizador de recursos uniformes, ¿sí? Así se conoce en español. En inglés es Uniform Resort Locator. En otras palabras, es el identificador de una página web, ¿sí? Por eso nosotros la conocemos como URL. URL. Entonces, la ubicación puede ser una URL, puede ser un lugar de un documento, puede ser un archivo, entre otros. ¿Sí? O sea, esto es a donde queremos llegar. Es al archivo o al elemento o a la ubicación, a donde queremos llegar. A eso le llamamos ubicación. Y la descripción es lo que se va a mostrar en donde nosotros vamos a dar clic para luego ir donde él. No sé si este se entendió bien. O sea, yo tengo la descripción en una celda y al darle clic me voy a ir a la ubicación. O sea, me va a llevar a ese elemento. Este elemento esté donde esté. ¿Sí? Esté donde esté. Ok, vamos a ver un ejemplo. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Si ven mi Excel. Sí, se ve. Ok, muy bien. Voy a agregar acá y voy a explicar que en la presentación aparece este ejemplo, miren. Dice, ahora que ya conocemos la manera en que están formados los hipervínculos. Vamos a ver cómo se crean. Si ustedes se fijan ahí en la vista previa, nos aparece un un texto que dice visitar Microsoft, pero está sombreado con, está coloreado con azul y tiene una línea por debajo. Casi siempre los textos que están de ese formato se conocen como hipervínculos. Casi siempre. Aunque pueden haber excepciones. Ok, pero la otra forma de saber si es un un hiperenlace o un hipervínculo es colocándonos encima de él y el cursor, que es esta cruz, eh, flecha que aparece acá. No sé si se logra ver. La flecha se convierte en una manita. ¿Sí? Al, eh, al, al, al convertirse en una mano me está diciendo de que lo que está debajo es un hipervínculo. Ok. Entonces, ¿Cómo se crean los hipervínculos? Aquí dice que hay dos formas, yo les voy a enseñar tres. Ok. Es algo que siempre es mi naturaleza, que a mí me dicen es que solo son dos formas de hacerlo. No, hay más de un, hay más de dos. Yo lo sé. Siempre Excel se presta para, para ocultarnos un atajo y ese es el que uno termina encontrando al final. El primero es dando clic derecho a la celda donde queremos el vínculo. Miren, ahora lo vamos a hacer. Clic derecho, vínculo. Allá en la presentación decía hipervínculo. Aquí me dice vínculo. Si a usted no le aparece hipervínculo y solo le aparece vínculo, es lo mismo. Miren, vínculo, hipervínculo, enlace, hiperenlace. Esos cuatro términos. The same. Son lo mismo. Mismo. Estamos. Ok. Entonces le voy a dar un clic y me aparece esta ventana. Miren. Sí. En esta ventana yo voy a seleccionar, voy a crear un enlace a una página web. Un hipervínculo. Lo voy a hacer desde aquí primero. Miren, le voy a dar un clic donde dice archivo o página web existente. Entonces aquí donde dice texto, voy a escribir un texto y le voy a poner, por ejemplo, ir a. No, le vamos a poner el que está en la plataforma, el que está en el. El que estaba aquí. Visitar Microsoft para que ustedes vean. Vamos a poner visitar Microsoft. Ok. Ese es el texto que va a aparecer en la celda. Y ahora la dirección. Miren, aquí está la dirección para poner una dirección. Tenemos que cumplir un requisito muy importante. Debemos de iniciar la dirección con un patrón. Perdón, con un protocolo. Sí. El protocolo se llama HTTP. O sea que nosotros las direcciones URL siempre tienen que iniciar con el protocolo HTTP. Entonces, si queremos ir a Microsoft, tenemos que poner HTTP dos puntos pleca pleca. Sí. Eso es estándar. Si su página web tiene security, entonces es HTTPS dos puntos pleca pleca. Pero la mayoría de veces casi siempre se abre con HTTP y no hay ningún problema. Entonces yo voy a poner www.microsoft.com. Miren. Esa es la dirección URL completa de Microsoft.com. Sí. Entonces, si yo le doy a aceptar, vean lo que va a pasar en A3, en B3. ¿Qué pasó? El texto que aparecía arriba ahora me aparece en azul con una línea por debajo. Y si yo me pongo encima, vean lo que pasa. No es un texto cualquiera, ¿verdad? Ese texto se ha convertido en qué? A ver. Es un hipervínculo. Correcto. Ya no es un texto cualquiera. Es un hipervínculo. Es un vínculo. Es un hiperenlace. Es un enlace. Cualquiera de esas cuatro es. Es correcto. Y también porque yo sé que es un hipervínculo. Porque si yo me pongo encima, miren, el ícono cambia de una flecha a una. A una mano. ¿Sí? Y me aparece este texto que aparece aquí. Miren. HTTP 2.plecapleca www.microsoft.com. Y dice, haga un clic solo para seguir. O sea, para ir a la dirección. O dice, haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar la celda. Si yo quiero ir al enlace, le doy un clic. Miren. Y me aparece el navegador. ¿Ve? Pero si yo le doy un clic sostenido, lo puedo seleccionar como cualquier celda. Miren. ¿Sí? Estamos. Se comprendió esto. Vale. Esa es una forma. Clic derecho, vínculo. Vamos con la segunda forma. La segunda forma es en el menú insertar. Miren. En el menú insertar hay una sección que se llama vínculos y tenemos un botón llamado vínculo. Entonces le damos un clic. ¿Vean? Y nos vuelve a aparecer la misma ventana. Entonces, aquí en texto, ¿qué podemos poner? Yo le voy a poner, por ejemplo, una. Ir a mi página web. ¿Sí? Le voy a presentar mi página web personal. Entonces yo pongo ir a mi página web y aquí en dirección pongo http2.pleca.pleca.aulavirtualclick.net. Esa es mi página web. ¿Sí? Entonces, ya le puse el texto y ya le puse la URL válida y le doy a aceptar. Miren. Me aparece en la celda ir a mi página web. Si me pongo encima, aparece la manita. Eso indica que es un hipervínculo. Y además de eso, sé porque aquí abajo dice que está haciendo referencia a una página web. Si le doy clic, se me va a abrir el navegador con mi página web. Miren. ¿Sí? Estamos. Cerramos. La última. Y esta es la más fácil. Control, Alt y K. Escríbanla, ¿verdad? La combinación para abrir hipervínculo, insertar hipervínculo es Control, Alt, o sea, Control más Alt más la K. ¿Sí? Y se va a abrir el mismo, la misma ventana de insertar vínculo que como lo haría en el menú insertar opción vínculo, como lo haría en clic derecho opción vínculo. Ahora vamos a hacer el vínculo a ir a curso de Excel intermedio online. Y aquí vamos a poner HTTP dos puntos fleca, fleca. Online punto inglés corporativo punto net. Le damos a aceptar. Y ya aparece nuestro hiperenlace o nuestro, o nuestro hipervínculo. Si yo le doy clic, vean, encima me abre la plataforma de inglés corporativo donde nosotros estamos recibiendo este curso de Excel intermedio. ¿Preguntas con lo de las páginas web? ¿Se ha comprendido? ¿Cómo hacer un enlace a una página web? ¿Sí? O no. Si alguien no ha entendido, díganme, pregúnteme. ¿Sí? Entonces, ya hicimos las tres formas. Miren, aquí está a través del clic derecho. Aquí está a través del menú. Que es el menú insertar en la sección de vínculos. Está hipervínculo o vínculo. ¿Sí? Y aquí está, como les decía, los lugares. Nosotros acabamos de ocupar este. Miren, archivo o página web existente. ¿Sí? Imagínense que yo quiero vincular un archivo de Word o un archivo que no sea de Excel. Lo hago desde este botón. Miren. ¿Sí? Veamos cómo se hace. Estas eran páginas web. Miren. Ahora vamos a hacer enlaces a archivos no de Excel. Para que ustedes vean. Miren, por favor, pónganme atención. Que podemos vincular a cualquier archivo. Yo voy a abrir un PDF, uno de Word y un video. Hasta un video voy a vincular. Miren. Lo voy a hacer por los tres métodos. El primer método era con el clic derecho. Miren. Clic derecho. Vínculo. Le vamos a poner acá. Abrir. Archivo. De Word. Miren. Y vamos a abrir aquí en Excel Intermedio. No, en Excel Intermedio no, porque ahí está el. Está como se llama. El examen de final de Excel Intermedio. No vaya a ser. Aquí en documentos. Yo tengo una página que se llama calendario de actividades. ¿Sí? Y le voy a dar aceptar. Entonces, este me va a abrir un documento de Word. Miren. Si yo le doy clic. Ustedes no lo vieron. Pero se abrió Word. Miren. ¿Desde dónde abrí Word? Desde un Excel. Miren. Aquí está. Vamos a abrir un PDF. Ah, hoy lo voy a hacer con insertar en vínculos. Vínculo. Miren. Hoy voy a abrir un PDF. Vamos a ver. El PDF estaba en descargas. Veamos. El PDF que vamos a abrir se llama. Autoestima y Bullen por Carlos Galdana. Ah, fue una tarea de psicología que hice este ciclo de la universidad. Vamos a darle a aceptar. Y es PDF. Miren. Ahí dice que es PDF. Entonces, le damos a aceptar. Ah, pero se fijaron que no escribí el título, ¿verdad? Entonces, le doy clic derecho. Y aquí le puedo dar modificar vínculo. Hipervínculo. Entonces, aquí le borro. Y le voy a dar abrir PDF. De autoestima. Miren. Hoy le damos en aceptar. Y ahora sí, miren. Le damos clic. Y se va a abrir el programa con el que yo leo los PDFs. Que es Wondersharp PDF Element. ¿Sí? Si ustedes se fijan. Aquí está mi trabajo de la universidad. ¿Sí? Sí. Aquí está el trabajo de la universidad. Y ahí está en formato PDF. Miren. ¿Sí? Usted lo abre. Le va a abrir el programa con el que se pueda leer la aplicación. El archivo que usted va a abrir, ¿verdad? Si es de Word, lo va a abrir en Word. Si es de Excel, lo va a abrir en Excel. Y así sucesivamente. Vamos a cerrar esta aplicación. Y el video que les mencionaba. Vamos a abrir un video. Control, Alt y K. Miren. Y vamos a ver a ver video. Ver video. ¿Ok? Entonces aquí en ver videos. No me recuerdo dónde fue que lo fuimos a ver. Vamos a estar aquí. Creo que estaba acá. Videos. Aquí está. Digamos que es base de datos. Crear formularios usando otras tablas. Esto es de. Ejemplo de tabulaciones. O no me lo va a poder abrir porque es en MP. Un MP4, pero no sé. Bueno, sí me lo va a abrir, pero no sé si se va a escuchar. Le vamos a dar clic acá. ¿Ven? Clic. Vamos a esperar a que se abra el programa. Entonces aquí ya se está ejecutando. El video. ¿Ven? Entonces hemos abierto archivos que no son de Excel. ¿Sí? Vimos página web y vimos páginas que. Archivos que no son de Excel. Ahora, si queremos abrir uno de Excel. Clic derecho. En cualquiera de sus formas. Clic derecho. ¿Sí? Voy a ir a aquí donde está descargas. Porque ahí tengo varios archivos de Excel. ¿Sí? Y vamos a abrir este de. Funciones matemáticas y trigonométricas. Voy a borrar acá. Abrir archivo de Excel. Le voy a poner directamente. ¿Sí? Y vean. Le damos un clic. Y se va a abrir el archivo de Excel. ¿Sí? Estamos. Entonces, esas son las funciones de abrir. Tanto abrir archivo o página web. Eso es lo que acabamos de ver hace un momento. Ahora bien. Aquí está lo que les decía. Control Alt más K. Para abrir. Insertar. Hipervínculo. ¿Vean? Porque yo sabía que lo íbamos a ver. Y obviamente teníamos que llegar a este. A esta. A esta lámina. Perdón. Ahora bien. Acabamos de ver cómo se abren archivos. Eh. A través de hipervínculos existentes. Aquí les dejo la teoría. ¿Verdad? Y también vamos a ver. A continuación. Cómo abrir. Eh. Los. Cómo movernos. Perdón. Desde un documento a otro. ¿Sí? Uno de estos tipos de hipervínculos en Excel. Mencionados al inicio del. Del tema. Es que nos permite crear un. Un vínculo. Hacia una celda específica. De una hoja. Dentro de nuestro libro de Excel. ¿Sí? O sea que yo puedo estar. Por ejemplo. Puedo tener tres hojas. Y a través de un enlace. O hipervínculo. Moverme a cualquiera de las tres hojas. Dentro del mismo. Libro. Escúchese bien. Dentro del mismo libro. Eso es lo que nosotros. Estamos queriendo ver. Para crear este tipo de hipervínculos. Debemos seleccionar la opción. Lugar de este documento. Porque vamos a trabajar. En el mismo archivo de Excel. ¿Sí? Dentro de ese cuadro. Vamos a ver el texto que se va a mostrar. Vamos a ver la. La celda a la que se va a hacer referencia. Y aquí vamos a seleccionar la hoja. A la que queremos movernos. ¿Sí? Piense bien que este tipo de hipervínculo. Es el que nos permite crear un sistema de navegación. Entre las hojas de un libro. Ojo. Un sistema de navegación. Lo decía en el grupo anterior. Es como que creemos un pequeño sistema. Vaya. Un pequeño programa. Sin saberle ningún lenguaje de programación. ¿Sí? Vamos a ver. Le voy a presentar el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Voy a eliminar este de acá. Clic derecho. Eliminar. Fíjense bien que voy a explicar. Voy a explicar cómo se hizo esto. Y se lo voy a proporcionar a ustedes también. En. En lo que es. Ahorita les digo. Se los estoy proporcionando ahorita. En el grupo del chat. De. Zoom. Y también se los estoy proporcionando. En lo que es. El chat de WhatsApp. Pueden descargarlo. Por favor. Me confirman de recibido también. ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo descargaron? Hola, hola. No ha caído todavía en WhatsApp. Oh, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Se había ido al otro, al otro, al otro grupo. Lo cierto. ¿Revisan ahora? ¿Hoy sí? Sí. Ok, excelente. Me avisan cuando ya lo hayan descargado. Ábranlo, por favor. Y a ustedes les va a aparecer. Menú, ingresos y egresos. ¿Sí? Me avisan cuando ya lo tengan. Ya lo hayan abierto, por favor. No. 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 Ok, muy bien Voy a explicar Esta pantalla que ustedes están viendo acá Es una imagen de internet Con un texto encima, miren Busqué esta imagen La puse Le escribí encima Sistema de ingresos y egresos Y estos elementos que están acá ¿Qué son? Son formas ¿Sí? Esa forma que está ahí Es esta que está por acá, miren Ya la perdí La acabo de estar viendo acá Ah, es esta, ven Se llama flecha Pentágono, ¿sí? Entonces, esa flecha Pentágono Le saqué copia Y dentro de ella le escribí texto Miren, clic derecho ¿Verdad? Al darle clic acá Se puede editar el texto que aparece acá Entonces yo agregué estos cuatro elementos Acá Este Me va a llevar a ingresos Este a ingresos Y vamos a terminar con ustedes Estos dos Para que ustedes después Los trabajen ¿Sí? Verifiquen Verifiquen ¿Qué es lo que tienen ustedes en ingresos? Por favor ¿No tienen nada? ¿O tienen algo? Creo que se los mandé vacío Está vacío Ok En este momento Vean lo que vamos a hacer Les voy a compartir Estas pantallas Y necesito que se creen Solamente El encabezado Esto que está acá Esto que está acá No me le hagan caso ahorita ¿Sí? Solo el encabezado De ingresos Se los voy a mandar ahorita al WhatsApp ¿Sí? Para que ustedes Lo empiecen a modificar De manera que esté como está el mío Solamente que como les digo Sin los datos ¿Verdad? Ese es el de ingresos Y este es el de ingresos Solamente Quiero que dejen Los títulos Ok ¿Estamos? Ya se los mandé ahí Me avisan Ok Hagamos eso por favor Permítanme un momento Por favor Gracias Gracias. ¿Cómo vamos? Solo eran los encabezados, ¿verdad? Sí, solo eran los encabezados. Gracias. 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 Muy bien. Me avisan cuando ya tengan todo el encabezado. Se tiene que ver así como está acá. Menú. Pueden insertar solamente esto. Y en egresos solamente esto. No estoy en las ciendas. No estoy en lo que está ahí. No, no. Gracias. Muy bien, vaya. Vale, muy bien. El elemento que nosotros tenemos acá en este momento solamente es una parte de la visualización, ¿sí? Fíjense bien de que lo que estamos buscando en este momento es dar como una especie de ventana, digámoslo así, o dar la pauta de que estamos como en una especie de menú, ¿verdad? Entonces, lo que vamos nosotros a hacer es a continuar con los componentes que hacen falta ahí. Yo les he, como les digo, les he presentado ahí ahorita un más o menos como va a ser, ¿verdad? Pero ustedes lo van a terminar, ¿sí? Permítanme un segundo. Entonces, como les decía, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar lo que está en el menú para movilizarnos hacia las diferentes opciones que tenemos, ¿verdad? Es decir, que estando en el menú, nos tenemos que movilizar hacia, hacia lo que es ingresos y luego hacia lo que es egresos. ¿Ok? Vaya, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. De, estando acá en la parte de, de agregar los, agrega los ingresos, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es darle clic derecho. Lo podemos hacer desde clic derecho o lo podemos hacer desde el menú insertar o inclusive seleccionado el objeto, control, alt y K. Miren. Se recuerda que estuvimos trabajando con el primer botón, ¿verdad, Andrés? ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con lugar de este documento. Y miren lo que me aparece acá. Referencia de las celdas, menú, ingresos, egresos, inventario e informe. A ustedes estos dos no les aparece. Ustedes solamente los van a tener que agregar. ¿Ok? Entonces. Luego de que ya estamos acá, como el botón, yo lo que quiero es que me lleve a ingresos. Entonces selecciono ingresos. Miren. Selecciono ingresos. Y automáticamente le doy a aceptar. Y vean el elemento de acá. Desde el menú me mueve a ingresos. Mira. ¿Sí? Desde el menú me mueve a ingresos. Y yo automáticamente ya tengo, obviamente, como decirles, el enlace creado. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos hecho eso, podemos hacer lo mismo con el siguiente. Miren. Le damos clic derecho. Le damos vínculo. ¿Sí? Y ahora seleccionamos egresos. ¿Sí? Nótese que estamos ocupando, como les decía anteriormente, las referencias al, al, al documento que nosotros tenemos en este caso. Permítanme. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos lo que sería en, en egresos. Porque quiero que se vaya para acá. ¿Sí? Entonces, al darle clic en aceptar, este ya no, ya no es una forma nada más. Sino que se convierte en. ¿En qué se convierte? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En qué creen que se convierte? En un botón. ¿Sí? En un botón. Miren. ¿Sí? En otras palabras, cuando yo le dé clic a ingresos, agrega ingresos, me va a mover para acá. Y cuando yo le dé, agrega los ingresos, me va a mover para acá. Y aquí estoy en ingresos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? ¿Esta parte? ¿O no se ha entendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Si se entiende, Lee. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted, ahí en su hoja, me va a crear inventario e informe. Agregue estas dos hojas. Agréguelas. Y a las hojas creadas, cámbienles el nombre por inventario y por informe. ¿Sí? Y les voy a explicar cómo vamos a hacer a continuación. ¿Me avisan cuando ya hayan creado inventario e informe? No. No. Gracias. Miren lo que van a hacer. Vean. A esta forma que yo les dejé vacía acá. Le van a dar clic derecho. Editar texto. Y le van a poner ir a inventario. Miren. Y este de acá le van a poner también editar texto. Ir a informe. Miren. Estos cuadros lo que tienen es tamaño 18 y en negrita. Y están centrados. En ambos. En ambos órdenes. Miren. Los vamos a seleccionar ambos. Los centramos. Tamaño 18 y en negrita. Miren. Espera no vamos a ver. Ah es que están en mayúscula. Perdón. Sí. Ir a inventario. Ajá. Sí. Ir a informe. Sí. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto. Vean lo que vamos a hacer. Miren. Clic derecho. A ir a inventario. Nos vamos a ir a vínculo. Y aquí en vínculo le vamos a dar donde dice inventario. Miren. Y le damos aceptar. Ok. Ok. Al darle clic aquí donde dice ir a inventario. Nos lleva a la pestaña de donde dice inventario. Miren. Miren. Luego. Hacemos lo mismo con informe. Clic derecho. Vínculo. Clic derecho. Vínculo. Y que nos lleve a informe. Miren. Le damos aceptar. Y ahora este nos sirve como un botón. Miren. Le doy un clic. Y ya me lleva a informe. Vean. Sí. Ahora una pregunta chicos. ¿Qué me le hace falta a inventario y a informe? Para. Para que pueda moverme sin estarme viniendo a estos botones de acá abajo. ¿Qué creen que me hace falta? A ver. ¿Alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque miren. Si yo me vengo para acá. De acá. Tengo que venirme a menú. Me vengo para acá. De acá me tengo que venir a menú otra vez. A ver. ¿Qué me hace falta? Correcto César. Un vínculo en el libro de egreso. De. Perdón. Tendría que ser de inventario y de informe. ¿Sí? Para el libro menú. Para la hoja menú sería César. Porque estas que están aquí abajo son hojas. Y este grupo de hojas forman el libro. ¿Ok? Entonces. ¿Tiene razón César? Sí. Yo ya tengo por acá un ícono. Miren. Acá lo descargué. Es una imagen de internet. Le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar copiar. Y me la voy a enviar. Me la voy a traer a inventario. Y la voy a pegar acá. Ella por sí sola ya tiene un enlace. Miren. Ya me lleva a menú. Pero ¿Cómo se hizo ese enlace? Es bien fácil. Lo vamos a pegar acá. Miren. Voy a hacer. Voy a suponer que solamente una imagen. Vean. Ya lo hice como imagen. Ya le quité el vínculo. Sí. Le vamos a dar clic derecho. Vínculo. Y ahora ¿A dónde queremos que nos lleve este botón? O este enlace. A la hoja. En menú. Correcto. Entonces le damos clic aquí en menú. Y le damos aceptar. Miren. Entonces ahora ya tengo un retorno. Ya no necesito venirme aquí abajo para movilizarme. Vean. Clic acá. Agregar ingresos. Agregar ingresos. Ir a inventario. Ir a informe. Vean. Sí. ¿Se ha entendido? Ahora bien. Este botón quizás no lo. Ustedes no lo tienen. Ustedes ya hicieron este encabezado acá. Y este otro acá. Ya lo hicieron. Andrés. Sí, sí. Ya está. Vale. Muy bien. Les voy a explicar. Voy a quitar los botones estos. Sí. Voy a. Voy a quitarlos. Para que ustedes vean. Cómo hice eso. Sí. Porque si no. Ustedes se me van a confundir. Y no van a. Y me van a decir. Mira. Yo no pude ponerle. El botón para ir a inicio. Vaya. Lo voy a borrar. Miren. Ok. Muy bien. Tengo acá. El sistema. Entonces. Voy a abrir en el navegador. Una página. Que quiero que la atesoren mucho. Algunos quizás ya la conocerán. Se llama. Freepic. Punto es. Y aquí voy a poner. Ícono. Inicio. Sí. Ok. Y en ícono de inicio. Miren. Aquí me aparecen. Algunos íconos que yo puedo utilizar. Sí. Está este en rojo. Y está en rosado. Miren. Veamos. Encontramos otro. Si no. Ah. Este. Este está bonito. Miren. Le damos un clic. Y aquí dice descargar. Y le damos descarga gratuita. Miren. Esperamos a que se descargue. Abrimos el archivo donde viene comprimido. Y le damos doble clic al JPG. Miren. Hoy le puedo dar clic derecho. Copiar. Y me vengo a Excel. Y aquí en ingresos. Aquí le voy a dar pegar. Pero es bien grande. Miren. Mide 31.75 centímetros. Entonces le vamos a poner. 1.75. Todavía es mucho. Vamos a poner 75. ¿Ven? Ya está el ícono. Miren. Sí. Sí. Me parece que está bien. Desde este tamaño. Lo vamos a dejar en 1.1. Para que se vea bonito. Vaya. Miren lo que voy a hacer. ¿Sí? En ingresos. Estoy en ingresos. Clic derecho. Vínculo. Menú. Y con ese que tengo. Ya lo tengo creado como botón. Le doy control C. Y me lo traigo a egresos. Y lo pego acá. Me lo traigo a inventario. Y lo pego acá. Me lo traigo a informe. Y lo pego acá. Ahora sí. Miren. Ya me lleva a inicio. ¿Ve? Sí. Ingresos. Egresos. Inventario. Informe. Miren. Ya no necesito moverme a través de esto. ¿Ve? Sí. ¿Se fijaron cómo se hizo? Pegan una imagen. Le ponen un vínculo. Y esa imagen. Como ya tiene el vínculo. Lo pegan en las otras hojas de cálculo. Y la va a enviar siempre al menú. A este menú principal. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? Ahora bien. Ustedes me preguntaron. Profe. Pero aquí usted tiene información donde ha llenado. ¿Verdad? Vaya. Miren. Yo tengo acá. Habilitado. Una herramienta que se llama. Formulario. No es un formulario. Como el de programación. Es un formulario que Excel nos proporciona. Si ustedes consideran. Están de acuerdo. Yo les puedo proporcionar un par de videos. Para que ustedes vean cómo se ve. Porque esto de formulario. Este tipo de formulario. Que no lleva programación. Se ve en. En Excel básico. ¿Ok? Entonces. Si usted quiere algún video de esto. Se los puedo proporcionar. No hay ningún problema. Solamente. Háganmelo saber. Por ahí en los comentarios. En el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Y yo les voy a hacer llegar. Un compacto. De unos dos. De unos dos. Este video. Para que ustedes puedan. Practicarlos. Eso no tiene nada. Ya no eso. No tendría nada que ver. Con el desempeño. De los ejercicios. En el drive. ¿Ok? Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Yo tengo habilitada la herramienta. La herramienta se llama formulario. Es esta. Miren. Se adapta a la tabla. Por ejemplo. Aquí. Yo le doy clic acá. Y se adapta. Miren. Me presiona. Me presenta el co. El código. Cantidad. Descripción. Costo. Precio. Venta. ¿Qué es esto que tengo yo acá? ¿Sí? Si me voy a la otra tabla. De egresos. Miren. Aquí solo tiene co. Código. Cantidad. Descripción. Y precio. Precio. Compra. Y le doy formulario. Y solamente eso me aparece. Entonces. Vean lo que hace. Este formulario. Yo estando acá. Ya recibí dos ingresos. O sea. Me vinieron a dejar un producto que es el código 109. Que son fardos de Coca-Cola. Me vinieron a dejar 60 fardos. Porque al principio me trajeron solamente 20. Entonces ya tengo 80. Pero de esos 80. He vendido 20. Entonces me quedan 60. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Digamos que vamos a agregar otro producto. Vean lo que sucede acá. Aquí me aparece. Al darle en formulario. Me aparece el primero. Que es este. Pero si yo quiero insertar un nuevo. Un nuevo registro. Le doy en nuevo. Miren. Entonces. Este sería mi tercer correlativo. Y este sería. El código del siguiente producto. Cantidad. Me van a traer. 25. Fardos de sopa. Una marca de sopa. Envasada. Se me ha olvidado. Maruchan. Maruchan. Vale. Sí. Le vamos a poner. Variado. ¿Ok? El costo de la. De la. Del fardo. Es de. Le vamos a poner barato. No sé si me voy a pasar. Quiero ver. Trae 20. ¿Verdad? Sí. Creo que trae 20. Le vamos a poner. 4. No. 87. Ya la voy a poner barato. Eso es lo que me cuesta a mí. Como empresa. Pero lo vamos a vender. En 6. 75. Para redondear. Miren. Cuando ya pongo aquí el último precio. El último valor de la fila. Le doy enter. Y mira. Se agrega. Mira. Estamos. Vamos a agregar. Ah. Pero espérense. En ese momentito vino alguien. Y me voy a egresos. Miren. En egresos. Abro formulario. Y le doy nuevo. Porque es una venta. Y me van a comprar. Marruchán. La cantidad de marruchán. Que se van a llevar. Son 3. Fardos. De ma. De sopa. Marruchán. Variado. Y como valen. ¿Cuánto dijimos que valían? 7. 27. 7. 25. ¿Verdad? Ese es el precio. En el que se van a dar. Y le damos enter. Miren. Sí. Entonces. Aquí voy yo. Generando. Los registros. De la venta. Y cuando yo me quedo sin venta. Tengo que pedir producto. Para que me vengan a abastecer. ¿Se entiende cómo funcionan estos dos? ¿Preguntas? 190. Aquí lo voy a poner también. 190. Para que se vean. Para que se vean bien. Sí. Estamos. Entonces. ¿Qué es lo que va a que. Lo que le va a quedar a usted. De tarea hoy? ¿Qué es? Sí. Me va a generar. Un inventario. Y un informe final. A como usted lo considera. Aquí no le estoy pidiendo yo que. Que como se llama. Que sea una cuestión así. Muy rebuscada. O algo por el estilo. Porque el tema es de hipervínculos. Entonces. Basado en lo. En estos tres elementos. Que yo le he dado. Y estos tres de acá. Yo quiero que usted me genere aquí. Un inventario. Y aquí. Un informe. ¿Sí? Estamos. Hágalo manual. Como usted lo entienda mejor. Y usted me lo manda al drive. ¿Sí? Puede ponerle encabezado. Aquí puede ponerle. Por ejemplo. Un. Un título. Y abajo del título. Un espacio. Y luego del espacio. Empezar. A prestar. A crear la tabla. ¿Sí? No sé si se ha entendido. Lo de la manipulación. De los. Enlaces. Para este caso. Y vean que estoy en el mismo libro. ¿Sí? Estoy en el mismo libro. No me he movido. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas por acá? ¿O no hay preguntas? ¿Ok? ¿Sí o no? Los oigo bien calladitos. Desde el principio. Y este que es un tema bien sencillo. Diga. Hola. Voy a llamar la asistencia. Voy a llamar. Hola. Por ahí les dejo ya la asistencia. Para que ustedes se vayan. ¿Cómo se llama? Vayan agregándolo. ¿Ok? Va a estar disponible. Hasta las. Hasta las diez y media. ¿Preguntas señoras? Una pregunta. Diga. Cuando le daba clic derecho a los botones. Cuando le puso el texto. Este. Vi que decía ahí. En el cuadro que se despliega. Quitar hipervínculo. La pregunta es. Para quitarle un hipervínculo. Si quisiera yo. En donde dice. Agregar ingresos. Escoger otro. Otro archivo. De Excel. Por ejemplo. Claro que se puede. Con los clic derecho. Y quitar hipervínculo. Si. Y vuelvo a hacer el proceso. Para. Vincular otro. Otro archivo de Excel. Correcto. Eso está aquí en la. En la. En la presentación. ¿Verdad? Aquí dice. Cómo editarlo. ¿Ven? Ahí dice. Modificar vínculo. O quitarlo. Miren. Por eso. No terminé. No terminé la presentación. Porque obviamente. Me urgía más. Ver lo de la. Lo que es. Este. El ejercicio. Para que ustedes. Lo pudieran comprender mejor. Sí. Entonces. Nos vamos a quedar hasta ahí. Si no hay otra. Hay otra duda. Hola. Estamos hasta. Estamos bien hasta ahí. Sí. Estamos bien. Ok. Muy bien. Les queda. De tarea. Para ustedes. ¿Verdad? Hacer el inventario. Y el informe. Hágan. Háganme ustedes. Un favor. Completen aquí. Unos. Unos. Unos siete elementos más. Y unos siete elementos acá. Y luego en base a eso. Créenme el inventario. Y el informe. Sí. Y este. Les voy a. Si gustan. Les mando las capturas de esto. Para que tenga. Para que tenga que ver con lo que nosotros. Con lo que yo les estoy mandando. Porque. ¿Verdad? Aquí sería ingresos. Y aquí sería. Egresos. Para que ustedes lo vayan agregando ahí. Ok. Estamos. Y no va a haber inconsistencia. A la hora de que ustedes. Me manden el ejercicio. Así que nos vemos el día de mañana. Así que pasen. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Feliz noche. Ahí se apuntan a la asistencia. Por favor. Oh.